¡Hola coquitos! No, por favor Bueno, os voy a contar un poco el porqué del vídeo de hoy Resulta que estaba preparando mi mochila para mañana Hoy es martes, estaba preparando mi mochila para el miércoles Y me he dicho, oye, siempre te piden vídeos de qué hay en mi bolso Pues grábales un vídeo de lo que llevas en la mochila del trabajo Así que nada, he cogido mi mochila y la he llenado con todas las cosas que necesito pues para pasar el día Pesa una barbaridad Coge, coge Y bueno, pues en eso va a consistir el vídeo de hoy Voy a ir abriendo bolsillo por bolsillo y vamos a ver qué llevo en el bolso Em, em, empecemos Vale, voy a empezar con estos bolsillos de aquí, ¿vale? Los bolsillos verticales Lo que encontramos es lo siguiente Lo primero, una tarjeta de un restaurante que fui al otro día y que sigue aquí en mi bolso Lo segundo, un paquete de pañuelos que creo que es algo bastante imprescindible Sobre todo cuando estás constipado y tienes mocos Y el mío es mi cubil porque es de Hello Kitty Es de Carrefour Vale, en este bolsillo ya no hay nada más Vale, voy a abrir el siguiente bolsillo vertical y aquí no hay absolutamente nada. Continuemos. Voy a abrir ahora el bolsillo frontal. Menos mal que aquí sí que hay algo. De acuerdo, lo primero que sale de este bolsillo es mi funda de gafas. Yo suelo llevar gafas al trabajo, pero siempre me gusta llevar por si acaso la funda de gafas y las lentillas. ¿Qué más? En este mismo bolsillo lo que encontramos aparte de las gafas es mi tarjetero. Es donde llevo varias de las cosas más importantes. La tarjeta de crédito, la tarjeta del autobús, mi DNI. Pasamos a los bolsillos laterales. En el de la derecha llevo mis llaves con un super llavero. La verdad, las llaves pesan muchísimo y siempre me planteo cambiar de llaves, pero al final pasan los años y aquí siguen. Vale, en el bolsillo de la izquierda, exactamente igual que el otro, llevo... No llevo nada. Voy a pasar al bolsillo trasero. Lleva un bolsillo aquí con cremallera. En este bolsillo lo único que llevo es el móvil del trabajo. Mi móvil normal, como lo llevo siempre en la mano, pues no lo enseño en la mochila. Coquitos, vamos a pasar ahora a la parte grande de la mochila, es decir, la cremallera general. Vale, como veis, tengo las cosas como organizadas por compartimentos. Vale, tiene aquí dos compartimentos. Esto sería el grande de la mochila. Y aquí detrás también tiene un bolsillo secreto. Vale, en el bolsillo secreto trasero lo que llevo son, aparte de 2.000 millones de cartoncitos de estos en los que te pruebas colonias, que voy acumulando aquí, llevo esta caja de cápsulas que me estoy tomando de la marca Sakai. Que llevan zinc, vitaminas, elecistina, minerales... Bueno, son unas cápsulas para el cabello, las uñas, la piel... En este bolsillo no llevo nada más. Pasamos ahora a los compartimentos frontales. En uno de ellos llevo esto de aquí, que es un plan en el que llevo apuntado todas las cosas que tengo que hacer durante el día para que no se me olvide ninguna. También, obviamente, un bolígrafo para escribir. En el compartimento de al lado lo que llevo son mis auriculares para escuchar músico cuando voy en el bus, por si tengo que hacer algo en el trabajo con auriculares... En fin, cosas varias. Vale, y nos adentramos ya en lo gordo de la mochila. Lo primero que saco es lo que más abultan, que es mi portátil. Esto es algo que no suelo llevar todos, todos los días, pero sí los días que tengo que hacer algo con él, editar, terminar, cualquier cosa. Como veis lo llevo en esta funda de ropa, que me encanta, es como un peluchito. Me la cogí por internet y me costó súper barata. Intentaré dejar link debajo por si alguna o alguno le interesa. Vale, como veis es así por dentro. Tiene como compartimentos y tal, está bastante bien. También suelo llevar, como no, la comida para cada día. Y la llevo en una fiambrera de este estilo, es decir, una fiambrera de cristal normal y corriente. Ahora está vacía porque, obviamente, todavía no la he llenado con la comida de mañana. Tampoco falta nunca en mi mochila fruta. Siempre suelo coger por las mañanas o por la noche piezas de fruta para comer. La mayoría de cosas del desayuno las tengo en el trabajo, pero la fruta es algo que me voy llevando. Continuando, encontramos mi neceser, este precioso neceser de aquí. La verdad es un neceser muy básico porque, como podéis ver, no puedo cargar mucho más. Lo que llevo es un gel de manos antiséptico, una de mis fragancias mini talla de Stent Leopard. Esta creo que es la Gucci Bloom. Y la verdad, siempre suelo llevar alguna de estas en todos los bolsos y todas las mochilas que tengo porque me parecen súper prácticas. Lo he contado alguna vez, pero para los que no lo sepáis, es una fragancia original, ¿vale? De la marca que tú quieras, o sea, tu fragancia favorita o alguna fragancia que quieras probar, te la ponen en un frasco como estos para que puedas llevarlo a todas partes y para que no te gastes un pastón para probar una fragancia de marca. También en el neceser llevo un bálsamo labial, algo súper súper mega indispensable para mí. Ahora mismo estoy usando este. También suelo llevar una muestrecita o alguna mini talla de crema hidratante porque a veces durante el día tengo la piel muy seca y me la noto pues como apagada o no sé, que necesita como un poco de hidratación. Así que la suelo llevar para esos momentos. Y por último en el neceser llevo una bruma facial para lo mismo que os he dicho antes, para cuando necesito refrescarme o hidratar la piel. Y llevo esta de la Roche Posay, la Zero Think. Vale, ya casi terminamos. Otra cosa que siempre llevo en la mochila, teniendo en cuenta que paso un montón de horas fuera de casa, es mi cepillo de dientes, un cepillo de dientes de bambú. Y por último llevo esta cajita de aquí, que es una cajita que yo uso para organizar cables. La compré por internet y la verdad estaba súper tirada de precio y va súper bien. Y yo lo que llevo aquí es mi cargador y os quiero enseñar una cosa monísima. Este es el cargador y llevo una cosa que sirve para proteger el cable, ¿vale? A mí siempre se me rompen los cargadores por el mismo sitio. Vale, casi me lo cargo, genial. Nada, he encontrado esto tan cuqui que se supone que lo va a proteger, no lo sé, no lo sé. De momento es bastante nuevo y bien, veremos más adelante. Y bueno, coquitos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado más que mucho. Si tenéis cualquier duda, sugerencia, lo que sea, me la podéis dejar aquí en los comentarios. Deciros que tengo pensado hacerme un cambio de look, un cambio de look bastante importante. Y he estado mirando peluquerías y la verdad me va a costar un pastón lo que me quiero hacer. Así que voy a intentar hacerlo yo misma en mi casa, o sea, gastándome muy poquito dinero. Y si os gustaría ver eso, pues lo grabaré. Entonces me tenéis que dejar aquí debajo si os gustaría ver el cambio de look que me haré en mi casa yo misma. No sé cómo va a salir porque no soy peluquera, pero lo voy a intentar. Oye, me puedo ahorrar una buena pasta. Así que nada, coquitos, nos vemos en el próximo vídeo y os mando muchos besitos. ¡Chao! ¡Gracias!